... Organizamos el sábado 22, ahí en el galpón de la Feria Franca del Barrio Iproda, un Festi Rock a beneficio de la Escuelita Esperanza. Y bueno, la entrada era alimento no perecedero, así que... por suerte nos acompañaron, estuvieron las docentes de la escuela, acompañándonos esa noche. Y bueno, fue para... lo organizamos para que los chicos del barrio también se movilicen y se ayuden y participen. Y bueno, y de paso aprovechar a hacer beneficio de la escuelita, que la necesita también. Es bueno ver la recesión que se tiene cuando uno pide colaboración, en este caso, para la actuación en la música. Y bueno, ver la respuesta, ¿no? Claro, sí. Agradecemos a toda la comunidad, a todos los chicos que fueron, y principalmente también a las bandas que se coparon para tocar, también aprovecharon el espacio, que después de todo era eso también, que el barrio interactúe con las bandas, con el arte local, con la gente, y que se pueda surgir algo de todo esto, un movimiento cultural, actividades, en general. Seguramente se va a repetir esto. Y sí, depende de toda la comunidad y de toda la gente que aportó para que esto salga, porque como decíamos, es solidario. Acá no se gana plata de nada, o sea, son aportes de distintos lugares, y bueno, como demostración de que cuando uno pone su parte, salen cosas como esta, que se beneficia a toda la comunidad, a todo el mundo. Es bueno ver la respuesta de la gente, y bueno, en este caso recibiendo las donaciones que de corazón abierto hicieron todos estos chicos. Sí, la verdad que muy agradecidos, porque desde la escuela recibimos no solo la mercadería, que toda la gente que estuvo participando y que fueron al evento llevaron, sino también el mural de Facundo, que lo pintó ese día ahí en vivo, en el momento, y bueno, ahora nos vinieron a traer, nos regalaron, así que muy agradecidos a todos. Gracias.